Hoy, 21 de enero del año 2016, Ana María nos va a dar un testimonio de una terapia que hicimos el año pasado. El año pasado vine con una compañera de estudio que tenía depresión y tomaba medicamento para tratar la depresión. Desde que hizo la terapia, está muy bien y no volvió a tomar antidepresivos. Ah, bueno, muchas gracias. O sea, que ya tiene un año. Sí, y está muy bien. Le cambió la cara desde que se hizo la terapia y se ve más feliz y está muy bien. Bueno, desde Barcelona, España, nos despedimos. Hasta la próxima. Sí. Incluso de la hipnosis y me encantó este curso. Gracias, Aurelio. Gracias, Domenico. Gracias a los que lo pusieron. Porque el libro que usted nos dio, que está gratuito en internet, también cosa que no mucha gente hace, tiene todo de lo poquito que aprendí aquí y allí. Eso está todo junto, todo. Y con mucha base, con mucho fundamento para que nosotros despeguemos. Hasta la vida, al universo, de ustedes y a todos ustedes. Que fue una bendición conocerlos a todos. Bueno, despide y invítalos a los cursos. Muy bien. Otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar los simples, los sencillos, como decía Alberto. ¿Qué puede llegar a ser usar este método? Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas. Llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes. Así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos, el próximo... Bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas algo? Digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? En Madrid. En Madrid. ¿Y dónde más? Ecuador. Ecuador, Montreal y... Posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejía.com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía pone un canal o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet, o el canal de YouTube que es Domenico Leone Hipnosis. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Ok! ¡Chau! ¡ Arkane! ¡隻a! ¡Aplausos! 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 Tenerла! ¡No! ¡Esto! ¡Dan! ¡Oy! ¡Hists! ¡Vas! ¡Nos! ¡ Design! ¡Fa! ¡H! ¡CA! ¡Li! ¡H! ça! Dem! Gracias.